We're beautiful, yes you're beautiful Cómo se hace school, nadie es como tú Beautiful, tú eres beautiful Si eres un unicornio azul, nadie es como tú Quierete a lo loco, quierete a lo loco, quierete a lo que Crazy love, que es tu vida, que es tu vida Así que, quierete a lo loco, quierete a lo loco, quierete a lo que Crazy love, que es tu vida, que es tu vida Hey Beto, quiero que te mire de frente, que te vea como vibra y te siente Cuando no le pones mente y te ves perfectamente En el centro de tu fiesta, que tú eres la más bella Que bailes en la pista y se sienta, que sienta que tu pro solo aumenta Beautiful, yes you're beautiful Cómo se hace school, nadie es como tú Beautiful, tú eres beautiful Si eres un unicornio azul, nadie es como tú Quierete a lo loco, 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 quierete a 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 lo